¿Qué tal mascota? Señor Manuel, te tiene una palabra. ¿Qué tal mascota? ¿Cómo estás? Tú eres, tú eres, mi hermano. Claro que... ¿Qué pasa si tú no venimos? Me estoy con un ratito, hermano. Este es recontra para eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no le digas así. La gente lo ama, la hora me tiene 590.000. Por mi mar, jefe, lo van a conocer un cartoque. Le voy a decir una palabra que es un chévere. Amigo, amigo, por favor. Eres el jefe. Ah, ok. ¿Qué traje, jefe? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu gracia, hermano? Claro, pues mascota. ¿Cómo estás? ¿Qué mascota? ¿Cómo estás? No, es mi mascota. 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 Él habla así, es en forma de hablar, en forma de conversar. ¿Qué tal mascota? Deja, anda para tu casa, no con ese ****. Yo no estoy en Estados Unidos. ¿Qué vas a saber de tu pescilla en esa cama? No. 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 ¿Por qué te pasó? ¡Ay! ¡Ay! Ya dije que no iba a dejarlo. ¿Pero dice il compro? ¿Se pasó? No. No. ¡No! No. No. Gracias.